El día de hoy vamos a juntar esta foto de Carola y esta foto de Erojit para hacer una canción y no, no es broma. En este plugin que vemos aquí es donde lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Básicamente es esto que se le conoce como Wavetable, que básicamente es como una tabla de varias ondas, como lo pueden ver aquí. Pues bueno, aquí puedo poner yo una imagen y que se convierta en un Wavetable. Les voy a mostrar cómo. Si nosotros agarramos la imagen, la arrastramos y la ponemos aquí, como pueden ver, automáticamente la imagen se transforma en un Wavetable. Por lo tanto, ahora podemos tener un sonido específico para toda la mesa. Si lo toco y le cambio... Cambia el sonido. Y si activamos este de aquí al lado, puedo hacer lo mismo con otra fotografía. En este caso, vamos a tomar la imagen de Carola, lo agregamos y automáticamente aquí aparece Carola. Entonces tenemos a Erojit y a Carola. Así que vamos a empezar a moverle para ver qué sonido podemos encontrar aquí. Vamos a bajar aquí dos tonos yo creo. Vamos a mover el Wavetable. Vamos a subirle la cantidad de voces. Aquí le veremos que actúe con el otro oscilador. Ahora movamos el de Carola. Y vamos a subirle cuatro semitonos a ver qué tal. Le subimos también varias voces. Ahí va quedando un buen sonido. Tomamos este LFO para hacerlo un poquito así y vamos a ponerlo en cada uno de los volúmenes. Así. Y este otro acá también. Así y así. Entonces ya tenemos como un Plucky. Vamos a meter un Sub Bajo. Le bajamos dos. Eso. Que suene el bajo y potente. Y le metemos efectos como un Hyperdimension, un distorsionador, un compresor por ejemplo y un filtro también por ejemplo. Vamos a acomodarlo todo aquí justamente. Vamos a modificar aquí estos parámetros. Hagamos que el LFO también afecte a este de aquí. Alt Shift para hacerlo solamente de una sola dirección. Un poquito más arriba esto. También hagamos que este LFO afecte un poquito al Drive. El compresor que es a multibanda. Ándale. Así más brillosito. Y vamos a agregarle un EQ al final. Este de aquí mero. Vamos a ponerle este tipo. Vamos a ponerle un poquito de ganancia. Vamos a ponerlo de este lado yo creo. Por aquí. Ándale. Bueno, entonces así es como se empieza a ver ahora el sonido. Bueno, ver y oír. Bueno, lo pasé a este canal y le he puesto todos estos efectos de aquí. Pero bueno, al final el sonido queda así. Vale, empecemos a componer. Y vamos a agregar muchas cosas más para que esto suene a una canción ya terminada. Hacemos un beat sabrosón de House. Y se me ocurrió para dar un toque más chido agarrar una línea de voz de Arojit. Ya saben que canta. Entonces vamos a agarrar una línea de voz de algún video por ahí que encuentre. Para meterlo aquí en la canción. Vale, podemos agarrar algo de aquí. Usaremos esa línea. Vale, aquí lo tenemos. Hay que subirle el tono para que esté acorde a la canción. Creo que más bien hay que bajarla un tono. Usaremos esta voz como shopeada, como cortada para dar un efecto muy chido. Algo así. Ya en conjunto con todo y aquí con el cinte hecho, con las fotografías de Karola y de Arojit, tendremos este resultado. Y no hay que descarga. ¡Muy bien! Si quieren que haga otra canción con alguna fotografía de algún otro famoso streamer, lo que ustedes quieran déjenmelo aquí en los comentarios y yo lo haré en el siguiente TikTok video, lo que sea Adiós